No puedo aceptar eso, Dilruba. Pero, mi amor, estos últimos días te he visto exhausto. Si sigues cansándote de esta forma, vas a terminar enfermándote. No te dejaré sola, cariño. Además, si me enfermo, pueden atenderme aquí mismo. Mi mamá va a estar bien, padre. Pero su salud es importante. Debería cuidarse. Vaya a descansar. Tienes que descansar, tesoro, por favor. Hazme caso y descansa un día en la casa. Ah, después puedes venir a visitarme. Además, ¿qué pasa si tus nietos te necesitan? No has sabido de ellos durante varios días. Prométeme que me llamarás si pasa algo. Ah, por supuesto que sí. No se preocupe por nada. Vas a ser la responsable de mi amada. No le saques los ojos de encima, ¿de acuerdo? Ah.